Yo no he cambiado, estoy aquí como siempre Sigo elevado, con mi team no hay más fuerte Soy real trape, soy el flow, soy mi gente Que donde quiera que yo vaya a pillar fuerte Yo no he cambiado, estoy aquí como siempre Sigo elevado, con mi team el más fuerte Soy real trape, soy el flow, soy mi gente Que donde quiera que yo vaya a pillar fuerte Estos hijos de puta no me pueden disparar Si son todos re putitos no les da pa' disparar Si suena Rodrigo en pista vos sabés que va a pasar Porque estamos preparados todos para demostrar Estoy muy concentrado, no me importa mi Jordan Quiero obtener mi casa, los fakers que se jodan Lo material no es mi vida, guacho la hago corta Solo pienso en mí, voy con todo el viento en popa Yo no he cambiado, estoy aquí como siempre Sigo elevado, con mi team el más fuerte Soy real trape, soy el flow, soy mi gente Que donde quiera que yo vaya a pillar fuerte Mi barrio está listo siempre para remontar Tu banda está lista solo para ir a llorar Si vamos un mano a mano ya sabe quién va a ganar Pesa mucho mi nombre y pega más mi calidad No caigo en esa mierda de la fama y el dinero Pienso mucho en mi familia, en mi vieja y en el guero Una puta que me llama porque yo no la quiero Solo me importa mis panas y quemar el día entero Yo no he cambiado, estoy aquí como siempre Sigo elevado, con mi team el más fuerte Soy real trape, soy el flow, soy mi gente Que donde quiera que yo vaya a pillar fuerte Yo no he cambiado, soy el flow, soy mi gente Rodrigo en pista, bitch Soy elevado, con mi team el más fuerte Marabó en la casa, padre Soy real trape, soy el flow, soy mi gente Que donde quiera que yo vaya a pillar fuerte